Si lo alcanzo, si lo alcanzo, como va a volar mas rapido que yo, el dragoncito, no, 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 eso es imperdonable Hola que tal habitantes del planeta gamer, como se encuentran el dia de hoy, sean bienvenidos a El episodio final de Epsilon Asi es señores, yo se que es triste, pero despues de haberlo pensado durante Un buen rato, lo estuve pensando durante un buen rato y decidí que ya es hora de que la primera temporada de Epsilon Finalice, pero ojo, es la primera temporada, muy pronto, no se cuanto tiempo la verdad, no les voy a decir una fecha Pero pronto estoy seguro de que habrá una segunda temporada de Epsilon en Minecraft Con mas y con mejores mods que los que estamos utilizando en esta version o en esta temporada Asi que esten muy al pendientes tanto en Facebook como en Twitter, ya saben que me pueden encontrar como Epsilon Gamex En Facebook y en Twitter, y ven lo que sucede cada vez que entro al Nether Se laguea todo bien loco, ¿por qué? ¿Por qué no puedo entrar al Nether sin que ocurra esto? A ver, señor puerco, por favor, dígame la razón por la que esto ocurre Ahí está Ah, ¿se quitó? Ahora si se quitó, bien Se acaba de quitar el lag la vez pasada, al finalizar el episodio anterior si se acuerdan Me pasó exactamente lo mismo, pero esa vez no se quitó Tuve que cerrar el juego, reiniciarlo para que se compusiera este pequeño problema, ¿no? Pero lo bueno es que ahorita se solucionó sin tener que reiniciar el juego ¿Para qué viniste al Nether, Epsilon? Porque tenemos algo pendiente del episodio anterior Hay algo que tenemos pendiente desde el episodio anterior Y estos monos no me dan permiso de hacer lo que tengo planeado A ver, tengo el arco de Wither, me gustaría tener mi arco veloz otra vez De regreso Pero desgraciadamente no se puede ¿Quién es ese? ¿Qué anda allí? ¿Es una vaca? ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! ¡Ve cuánto aguanta la mugrosa vaca! ¡Muere! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Uf! Bien Lo que teníamos pendiente en el episodio anterior Era venir aquí al Nether Para poder invocar a este señor ¡Uy no más! ¡Uy no más la musiquita! ¡Uy no más! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás viendo? ¿Qué me estás viendo con tus cinco cabezas, eh? ¿Qué me estás viendo con tus cinco cabezas? ¡Muérete ya! ¡Oh, ven! Lo alcanzo desde aquí ¡Válgame! Lo alcanzo desde aquí, esa sí no me la sabía, eh Vas una, vas dos, vas tres, vas cuatro, cinco Pensé que le iba a bajar más vida Pero al parecer no funciona así con este Wither, eh Vean, vean nada más Estoy dando con todas mis fuerzas Treinta ¡Oh! Si le doy en la cabeza creo que es golpe crítico A ver Veinticuatro ¡Veintidós! Vamos a hacerla de emoción Porque este señor se está recuperando de vida Y no debe ¡No debe recuperarse! Yo no lo voy a dejar que se recupere No, 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 no No, 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 tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo, señor! ¡Tranquilo, señor! ¡Mío! ¡Muérase! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pasta poco! Espero que esta vez sí me dé La estatua Porque queda que esta es la última estatua Que faltó Que me faltó de conseguir ¿Estatua? ¡Hola! ¿Estatua? ¿Estatua? No me dio ni más ¡Triste Wither! ¡No me dio nada! Es la tercera vez que mato a un Wither de estos Y no, me da absoluta El muy desgraciado Me obligó a terminar la serie Sin haber conseguido La estatua esta Bueno Pues ese fue el final de la serie, señores No, no es cierto Tenemos que regresar otra vez Al mundo normal Al mundo real O a Epsilon Si lo quieren ver así Vamos a regresar a Epsilon Que no se la gué Que no se la... ¡Me lleva el carajo! ¿Pero por qué? Es que está fallando Definitivamente está fallando Ya este mundo ¿Ven? Es lo que les digo Ya tiene que terminar Epsilon Hoy tiene que terminar Epsilon Pero lo vamos a despedir Como se merece, señores Como se merece Yo les había dicho en el episodio anterior Que tenía que volver a buscar El portal a Lens Técnicamente sí lo tengo que buscar Otra vez Pero ya sé en dónde está No sé si alcancen a leer Allí enfrente Se sigue lagueando esta cosa Pero no sé si alcancen a leer Allí enfrente dice Portal a Lens Es decir, aunque se reseteó el juego Aunque cargué una partida anterior Pero sigue estando el Waypoint Que había puesto antes Entonces no sé cómo funciona Ese de los Waypoints Pero al parecer no importa Qué partida abras Siempre se van a quedar los mismos Waypoints Ahora el asunto Es que se le quita el lag a esta cosa ¿Saben qué? Voy a cortar el video Para resetear el juego Y regresamos ¡Listo! ¿A poco no estuvo rapidísimo? ¿Saben qué es lo único malo de esto? Que seguramente pasó lo mismo No, de hecho sí pasó lo mismo De eso estoy seguro Pasó lo mismo que la vez pasada Que tuve que cargar una partida De respaldo Si se acuerdan Mi familia me desconoció completamente Y se olvidaron que yo soy el padre Que yo fui el que los engendró Y que yo fui quien desposó a mi mujer Bueno, pues Volvió a ocurrir lo mismo Mi familia no me conoce Pero, en fin Dijimos que íbamos a despedir la serie Como se merece Y ya al final del video Verán a qué es a lo que me refiero También, de una vez les digo Porque yo sé que todos ustedes tienen la duda Bueno, a lo mejor no todos Pero la mayoría Tiene la duda en estos momentos De si voy a poner el pack de mods De... De Epsilon Y la respuesta es No No, no es cierto Así lo voy a poner Lo voy a poner en... En Facebook Voy a poner el link Así que Si quieres tener el pack de mods Que es lo que tienes que hacer Pues seguirme en Facebook Y de allí te vas a poder descargar Eh... Dicho pack Allí les voy a poner el link Para Que Lo pueda descargar Quien Se le antoje Y a quien se le pegue La gana Y van a poder jugar Epsilon Ustedes mismos O más bien van a poder estar En el mundo de Epsilon Ustedes mismos A lo mejor no en la misma zona Pero En otra área, ¿no? En otra área Mira, aquí está Es lo que les decía Aquí está Portal a Lens Me voy a sumergir Con mi espadita locochona ¡Ecole! Y ve Desde ya Desde ya Miren lo que hay aquí Hay piedra allá Esta no la había visto antes Esta Perdónenme Pero no la había visto antes Vamos a quitar esto Y a dejarnos caer por aquí ¡Hola! ¡Hola, panzas de bola! ¡Ah, míralos! ¡Míralos! Se matan entre ellos Ok Por mí no hay bronca Por eso Por mí Suele ir directo al portal Bien, bien De haberlo sabido Que era tan fácil De haberlo sabido Que era tan fácil ¿Se acuerdan cuánto batallé Para encontrarlo La última vez? ¿Se acuerdan cuánto batallé? Pues Era tan fácil Como venir A este sitio El único problema Es que no traje Los ojos No traje los ojos Ender Se me olvidó No traeré aquí En la mochila De casualidad No Definitivamente No tengo en la mochila Pero hay una cosa Que yo había puesto La vez pasada Y que aquí Obviamente no hay Que es El portal El portal El portal Para regresar a casa Y lo voy a poner Ahora mismo Lo bueno es que traigo Uno en la mochila No sé por qué Bueno, supongo que lo traía Al momento de que respalde Así que vamos a ponerlo aquí Y esto se va a llamar Portal Portal End Ese es su nombre Nos da nuestro certificado De autenticidad Y garantía Y ahora Nos paramos aquí Sobre el portal Y vámonos directamente A la casa Espero tener suficientes perlas ¿Eh? Espero que esta En esta versión De De respaldo Tenga perlas De ender Carajo ¿Qué acaba de suceder? Tenga suficientes perlas De ender Como para Llenar Esos ojos Los necesito 12 Si no me equivoco Creo que necesito 12 ¿No? A ver 12 perlas De ender ¡Uy! Si tengo Que bueno Por un momento Dudé de que las fuera a tener Pero no Si tengo Que bueno Que si Ah caray ¿Donde las puse? Ah Las varas de blaze ¿Donde las puse? Pues aquí van Aquí van Yo estaba seguro De que las había tomado Y las había puesto aquí Ok Aquí agarramos esto La mitad de esto De hecho No ocupamos tanto De aquí sale 16 Y estas 16 perlas Las convertimos en 16 ojos Y ahora si Con esto hecho Nos vamos de regreso Así te vas a ir Epsilon Así te vas a ir Pues es que Que ocupo más Díganme ustedes Que más ocupo Contra el ender dragon Que no sea Esto Que ya traigo puesto Es todo Prácticamente Lo que necesito Todo lo que necesitamos Para partirle la cara Al ender dragon Uf Uf A ver Portal al end No te buguees Por favor Gracias Gracias por hacerme caso Gracias Ahora Esperemos que funcione Nada más falta que no Funcione el portal Ahí va Ahí va Ojo 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 Y ojo Uy si funcionó Por un momento Tenía mi pequeña duda Lo admito Tenía mi pequeña duda De que fuera De que no fuera a funcionar Este asunto Pero lo bueno es que si Vamos acá Bien Ahora Vamos allá Vamos allá señores Listos para el final De Epsilon Yo ya me resigné Yo sé que a ustedes les falta Tiempo para digerirlo Pero yo ya me resigné A que el final Es ahora Vamos allá Uf Descargando el terreno Espero que no se vaya a laggear Igual que Hace ratito Cuando voy al nether Que no se laggee Igual que cuando voy al nether No No se laggeo Para nada laggeado Bien En ese aspecto Creo que estamos muy bien Ahora El asunto es Para donde está la salida El ender dragon Podría estar para acá Vamos Sube 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 Que sube 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 Que sube Sube Y sube Que sube Que sube Que sube Salimos del bunker Y lo primero que nos vamos a topar aquí Son enders Enders Asesinos Tengo curiosidad Saben Ven No me hace nada el dragón No me pudiste hacer nada Dragoncini A ver Tengo curiosidad De que pasa si me quito Ehm No se El peto Vamos a ver que pasa si me quito el peto Que es lo que Se supone me da mas Protección que todo No Pégame Pégame te digo Ey Que me pegues Que no me estas oyendo Que quiero que me pegues Creo que un enderman Me esta persiguiendo Me esta acosando un enderman De hecho ahí viene Míralo 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 Jaja Collón Ahí viene Ahí viene Ecole No Ni se anima Ni se anima Porque sabe que me lo ando fregando De un De un espadazo A ver A ver señor enderman Venga No sea cobarde No sea No sea No sea cobarde Pero que Pero A ver Ya Ya se murió de dos espadazos Creo Ok Es hora de terminar con esto Vamos a subir Allá Aquí A ver si le atino Vean 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 What Que acaba de ocurrir Ay Dioses de Epsilon Como me detestan No se si se dieron cuenta Pero se trabo el juego Justo cuando destruyo Una de estas cosas Al momento de la explosión No se Que sucedio Pero No funciono A ver Ahí va Y otra vez Pero que Pero que carajo Pero que carajo Cada vez que destruyo una de esas Se me va a estar trabando El minecraft De veras Saben que Eso en cierto aspecto Creo que esta bien Porque Me va a dificultar un poquito mas las cosas Vamos a ver cuanto le bajamos al dragon No Puede Por que me odian Dios de este Epsilon Por que Bueno Creo que el arco No lo puedo utilizar Ok Creo que el arco No lo puedo utilizar Y no tengo el otro arco Que es la parte mala De la historia Así que Lo único que me queda por hacer Es ver Si Si a espadazos Pasa lo mismo ¿No? Ver si a espadazos También pasa Lo mismo No A espadazos Si lo puedo matar Ok A espadazos Si que lo puedo matar Lo único malo Es que se va a estar curando Vamos 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 Creo que puedo Creo que si se puede Creo que si podría Lo bueno es que vuelo Lo bueno es que puedo volar Pero ya Atínale Ya no le estoy atinando Ni un solo No Y luego si le quiero pegar Con el certificado De autenticidad Pues menos Ya se curó Ya se curó Por completo otra vez Este mono ¿Saben qué? Los voy a destruir A mano limpia Vean ¡Bum! ¡Ecole! Así si se puede Aquí Así si se puede A ver Vamos a destruir Este otro No me deja ver el fuego El fuego no me deja ver ¿Por qué? Ah Esto lo puedo destruir Sin espada Más fácil Más fácil Sin espada Vamos Acá Pero Qué saltotes ¿Eh? Qué saltotes Bien Otro menos Otro Menos Bien Vamos Vamos Por Este de acá Perfecto Y este de acá Perfectísimo Se dan cuenta Que ahora si me está bajando vida Nada más me quité el peto Y el peto basta Para que si me pueda meter Dos, tres fregadasos El dragón No soy Invencible ahora Ahora Mi invencibilidad Se ha alargado Por completo ¿Quién? 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 ¿Quién quiere? ¿Qué? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¿Alguien se quiere morir? Yo lo sé Yo lo sé Sé que quieren Para que se hacen Que se hacen Voy a echar un chuletín Me voy a Me voy a echar un chuletín Y luego Voy a llegar Acá para Destruir este ¿Que no tengo protección Contra explosiones? Creo que la protección Contra explosiones A ver No, pues si la tengo En los pantalones Tengo protección Contra explosiones En los pantalones ¿Por qué le pusiste Protección Contra explosiones? Pues por si las diarreas ¿No? Se ofrece de repente Por si las diarreas Por eso se llama Protección contra explosiones A ver Mejor que el Pepto Bismol Señores Mejor Acá Acá Falta uno Falta Uno Éjole Yo sabía que el dragón Iba a ser el jefe Que más me iba a complicar Las cosas Y me agrada Que así haya sido De verdad Me gusta mucho Que si haya sido Que el dragón Sea el más complicado De todos Porque sería muy triste Que el dragón Lo hubiera matado De un espadazo Y todos los demás Hubiera batallado Eh Más para matarlos ¿No? Hubo dos Tres jefes Que me hicieron batallar No porque me hicieran daño Sino porque Se echaban a correr Y cosas como esa ¿No? O que de repente Erían invencibles Ya saben Asuntos de ese estilo Ahora si Dragoncito ¿Qué crees? Ya no tienes Ya te cargó Ya te cargó Ya te cargó Dragoncito Ya te cargó Dragoncito ¿Saben qué me faltó Traerme? Me hubiera gustado Traerme un ¿Cómo se llama esto? Un pistón Certificado de autenticidad No Ahora no salgas Que no te estoy llamando Uy Uy Ahí voy Ahí voy Jole Si lo alcanzo Si lo alcanzo ¿Cómo va a volar Más rápido que yo El dragoncito? No, no, no Eso es Imperdonable Imperdonable Señorita Laura ¿Qué les estaba diciendo? Ah, que me hubiera gustado Traerme un pistón Para agarrar el huevo del dragón Y llevármelo a casa Aunque para el gran final Pues no va a servir demasiado Ahorita van a ver Qué es lo que vamos a hacer Para el gran final Yo creo que muchos de ustedes Ya se lo esperan Ya se lo esperan Déjenme ver si lo alcanzo ¡Bien! Un espadazo más Un espadazo más Y No le alcancé No lo alcancé Ahí va Ahora sí ¡Oh, carajo! Porque a veces lo alcanzo Sin Sin mucho esfuerzo Y hay otras veces Que batallo más A ver Ahí voy Ahí voy No te me escapas No te me escapo ¡Me lleva el carajo! Tengo que calcularle bien O caer encima de él Justo Justo encima de él A ver ¿Vendrá él hacia mí? Creo que no, eh Ya se puso cobarde el señor No, míralo Míralo Sí viene Sí, ya sabía Que no me ibas a decepcionar Dragóncín Sabía que no me ibas a decepcionar Dragóncín Ven 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 Me persiguen los Enderman Me persiguen los Enderman Ven dragóncín Dragóncín Míralo Anda buscando dónde curarse Pero ya no hay dragón De veras Te lo digo O sea Como cuates Como si alguna vez Como si alguna vez hubiéramos sido Amigos Te lo digo No hay donde te puedas curar No hay en donde Te puedas curar Carajo Tengo que hacer los cambios rápidos De De teclas Para poder alcanzar al dragón A ver Vamos a esperar a que se me Recupere la vida Vamos A echarnos un chuletín Ahí viene el señor Dragis Mr. Dragis Mr. Dragis Venganse Eso Eso señor Dragis Ey Míralo 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 Está a punto de petatero Se lo carga Se lo carga aquí Una más Una más Dragis Ven Dragis Te lo ordeno Soy el señor de los dragones Ven para acá ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! Derrotado el dragón Ahora sí Está completado Híjole Me hubiera gustado tomarme una miniatura con el dragón Pero se me durmió Se me olvidó la verdad Tomarme la miniatura Pero no pasa nada Vamos a agarrar toda esta experiencia Toda esta experiencia que hay aquí ¡Uh! Jamás en mi vida había juntado Tanta experiencia A ver, ahora sí ¿Qué decían Endermancitos? ¿Qué decía? ¿Qué decía Mr. Enderman? ¿Qué decían, eh? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Que me van a dar perlas de a montón Es lo que decían Ahora sí Me lo suena todo Siempre quise hacer esto, eh Siempre quise hacer esto De sonarme A todos los Enderman del mundo Del mundo, Enderman ¡Golpéenme! ¡Sí! ¡Denme todo lo que tengan, hombres! ¡Hombres! Perlas, gracias Perlas 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 No, creo que no se animan, eh Creo que la verdad No se animan Pero ve nada más ¡Qué barbaridad! Ahí está el huevín Ahí lo vamos a dejar Y vamos a regresar A casa Un aplauso señores Yo creo que Que es digno Yo creo que se lo merece Esta serie De Epsilon Ahí dice Minecraft Le faltó el Epsilon arribita Pero a lo mejor Pero a lo mejor se lo pongo De brincar De brincar De brincar Todo esto Creo que sí Ahí está Me he brincado Los créditos Aparecemos aquí Por un momento Pareciera como que me iban a robar mis cosas Pero Pero no Al final Se me las dieron ¡Uf! Y llegó el momento De decirle adiós A una serie Que nos entretuvo Por más De un año Sí señores Durante más de un año Epsilon nos estuvo dando risas Nos estuvo dando corajes A mí me dio muchos corajes La verdad Y me lo sigue dando Hasta la fecha Pero Llegó el momento De decirle adiós ¡Entristece! Sí Yo los entiendo Pero bueno Así es como se despide Una serie La primera temporada De Epsilon Así la vamos a terminar Nada más déjenme buscar ¿Qué tenemos? A ver si tengo algunas cosas Por aquí que me sirvan Que según yo Sí tenía Pero Pues quién sabe Igual y ya no Igual y ya no las tengo O aquí todavía no las tenía ¿Quién sabe? A ver Buscar ¿Qué estás buscando Epsilon? Estoy buscando No me gustaría decirlo Porque A lo mejor Los que todavía no sepan Qué es lo que voy a hacer No quisiera hacerles spoiler Pero Ah carajo No está Entonces Vamos a hacerlo De esta manera Vean Aquí tengo Eh 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 ¿Qué de veras? No tengo Listo Ya encontré lo que necesitaba Ahora lo único que necesito Es llevarme un poquito de Un poquito de Esto Un poquito de esto Y Tengo que craftear algo Hay una cosa Que tengo que craftear Y creo que necesito Un escalón de estos Y un palo Creo que sí era así A ver Un escalón Y un palo No ¿De veras? ¿Cómo se hacía la palanca? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes se acuerda Cómo se hacía una palanca? Ladrillos de piedra A ver Creo que es con piedra normal Tal vez Nada más piedra Y Y Y Y Y Y Y Ladrillos de piedra ¿De veras no tengo piedra así normal? De la típica Que se encuentra uno En todos lados Piedra labrada Aquí decía ¿No? Ladrillos de piedra grietada Aquí está Piedra labrada Creo que es así Se pone esto Y se pone un palo Esto no es Así Una palanca Listo Se me olvidan los crafteos comunes Se me olvidan A ver Agarramos esto acá Esto por acá Y esto por acá No Epsilon ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Epsilon? Lo siento señores Pero se tiene que hacer Lo tengo que hacer Definitivamente Vamos a poner esto acá Vamos a poner Esto Acá Vamos a poner esto aquí Lo siento Amigos míos Pero Es que así es este asunto Ya saben Ya saben que así se hace esto ¿No? Lo ponemos por acá ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver De este lado Aquí Aquí Y aquí Y Vamos a poner Uno de este lado Otro de este Lado Otro de este lado Híjole Es que Esta explosión va a estar Va a estar de lujo Va a estar de lujo Me pregunto si Alcanzará a destruir todo esto A ver Creo No necesito No necesariamente Le tengo que poner de esto Creo que las explosiones Alcanzarán Una con la otra Así que De eso No creo que haya ningún problema Vamos a hacerlo así Y asá Y Híjole Esto va a estar Demasiado agresivo Pero lo siento mucho Aipsilán Te tengo que despedir Como te lo mereces Después de tantas broncas Que me diste Te tengo que despedir Como tú te lo mereces Solo tú te mereces Una despedida De este estilo A ver Vamos a sacar también Todo esto Por si necesito hacer Más bombas En algún momento Más TNT Porque saben que todavía Falta la casa de La casa de invierno Todavía falta esa Si señores Así que Vamos a hacerlo Tranquilos Tranquis Tranquis Yo pensé que tenía arena Por aquí Pero creo que no Y según yo Se necesita arena Para hacer los Las bombas estas ¿No? Se supone A ver Creo que sí Creo que sí Sí Es arena Arena roja Pues de hecho Se necesita cualquier tipo de arena Con cualquier tipo de arena Podemos hacer Esto Ponemos esto acá Y perverso Perversamente Perversote Caminito de la escuela Apurándose a llegar A ver Tú quítate Tú también Nadie te quiere A ver Vamos a quitar esta puerta Porque creo que está estorbando Vamos a quitar Esto de acá Ahí estás Ahí estás Pum Eh Y creo que las escaleras No las baja el redstone Ah pues que lástima Ah pues que lástima Entonces lo voy a hacer Desde aquí Me pregunto Si hará una explosión épica A mí me gustaría Que hiciera una explosión épica Así que Yo creo que voy a hacer Lo siguiente Vean Para no desperdiciar Recursos ¿No? No quiero Desperdiciar recursos La verdad Así que Vamos a hacer esto Como se debe Voy a agarrar un poquito De arena Y nos vemos enseguida Listo Ya saqué otros 16 más Así Ah cari ¿De dónde saliste amigo? ¿Te quieres morir aquí? No No, no, no Pobrecito No se lo merece Él no se lo merece Vamos a poner uno por acá Uno por acá Y otro por acá Y otro por acá Mis espadas Adiós espadas La lava Aquí Adiós Eh Hola Este es el gorrón Que se quedó a vivir En mi casa Durante toda la serie Bueno Ni modo Se le acabó el show señor Lo siento Lo siento Pero así tienen que ser las cosas Adiós Casa Adiós Epsilon Adiós Se reventó No se alcanzó a reventar todo Pero creo que sí se reventó La mayor parte De adentro Vean cómo quedó A ver A ver Ve toda esta parte Ya quedó reventada El cuarto de aquí Es el que no se alcanzó a reventar Por culpa de De esta cosa Pero no pasa nada Miren Tengo una idea Tengo una idea grandísima Lo que hacemos nada más es Poner una bombita acá Digo una antorchita Y Adiós ¡Pum! ¡Bien! Solo había faltado esa parte Todo lo demás Adiós Epsilon Fuiste Una Gran serie Ahora Sigue la otra casa ¿En dónde está la casa de invierno? A ver Está hacia allá Casa de invierno Ahí está Vámonos volando Vamos a llegar volando rápido Porque desgraciadamente Destruí el portal Durante la explosión Durante la explosión de esta casa Y lo voy a tener que No te me laguees ahorita ¿Eh? No comiences a laguearte Ahorita Este no es el momento De estarse lagueando ¡Uh! Que triste Qué triste despedida para Epsilon Pero Así tienen que ser las cosas Desgraciadamente Así tiene que ser esto Muy desgraciadamente Ya llegamos Portal Casa de invierno Ya ni suena El juego ya ni suena Ya llegamos aquí Mira todos los adornitos de navidad Que todavía seguían aquí Lo siento Pero van a desaparecer Y luego esto es madera Esto va a reventar Pero Mucho más fácil Va a reventar Adiós hijos Adiós esposa Adiós otros hijos Adiós Bart Adiós Que nunca crecieron Mis hijos se quedaron enanos Esos niños jamás crecieron señores Nunca Nunca crecieron Porque quisiera saberlo yo también Pero pues tal vez jamás lo sepa Tal vez jamás lo sepamos Voy a poner una bomba por acá Una por acá Una por acá Por acá Por acá Y listo Creo que ya con eso Esperemos que este alcance a reventar Mejor O más bonito Que la otra Vean 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 Desde acá Desde acá para tener una mejor vista Los adornos de navidad Pues ahí se van a quedar Pero todo lo demás Vale caca ¡Fuu! ¡Pelas! ¡Pelas! ¡Hasta vino una conmigo! Hasta salió una A parar Justo Enfrente de mí Todos muertos ¡Uuu! ¡Qué buena armadura Le regalé a mi esposa En navidad! ¡Qué buena armadura Te di mujer! Pero pues es que ella Ya no me reconoce Vean Le pongo aquí Y me dice Casada con Epsilon No dice que es mi esposa Dice que está casada Con Epsilon Pero bueno Le voy a decir Coquetear Dice Se sonroja Oh Dios Ah caray No estás casada Ya diste por muerto A tu marido Tan rápido Que poca eh Que poca Y miren Los portales no se destruyen Yo pensaba que si Pero al parecer Aguantan bastante Y las ovejas No murieron Alcanzaron a sobrevivir También Todas felices Y contentas Uff Que bueno Estuvo esto Adios Epsilon Te vamos a extrañar Por lo menos Hasta la segunda temporada Y bueno Pues hasta aquí Vamos a dejar El episodio del día de hoy Y aquí vamos a despedir La serie de Epsilon Miles de gracias A todos ustedes Los que Incondicionalmente Apoyaron Día con día Cada episodio Que salía Epsilon Estaban al pendiente Para no perderse Una nueva aventura De Epsilon Muchas gracias A todos ustedes Recuerden Estar al pendiente Síganme en las redes En las redes sociales De Facebook Y Twitter Pues para que se enteren Cuando va a salir La siguiente temporada De Epsilon Y también si quieres Descargarte el pack de mods Pues sígueme por Facebook Tú le das like A la página Y allí cuando yo publique El link Pues te va a salir La noticia Así que Nada Eso es todo de mi parte Muchas gracias a todos Por acompañarme Durante más de un año De Epsilon Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Uhú! ¡Viva la independencia De Epsilon Viva Sin dragones Ni nada Que nos esté molestando Por fin Se acabó esto ¡Viva la independencia ¡Gracias!